Apreciados estudiantes y comunidad educativa, reciban un especial saludo de parte del señor gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Augustos, y de este su secretario de Educación, César Mauricio López Alfonso, al igual que de toda la Secretaría de Educación. Quiero darles la bienvenida a Expo Estudiante Nacional 2020 Campus Conexión, una importante estrategia dirigida a todos los jóvenes de grado 11 próximos a graduarse como bachilleres para que orienten sus objetivos, conozcan toda la oferta académica y puedan cursar carreras técnicas, tecnológicas y profesionales. En esta feria virtual, ustedes y sus familias podrán conocer los programas que brinda la Gobernación de Cundinamarca como el Fondo para la Educación Superior Transformando Vidas y la Alianza 4 por una Opción de Vida, que cuentan con más de 50 instituciones de educación superior aliadas, tanto públicas como privadas, y han sido creados para su acceso y permanencia a carreras técnicas, tecnológicas o universitarias. Estudiantes, no pierdan esta valiosa oportunidad de convertirse en uno de los beneficiarios de las próximas convocatorias y conocer todas las opciones que pueden acceder en este importante evento.